Escuelas de Santa Ana se encuentran a la espera de recibir fondos de su presupuesto. Por ello, la dirección departamental gestiona recursos para dar respuesta pronta. Estamos avanzando en lo que es el depósito ya. Yo les digo, este día he firmado lo que es la parte administrativa, ¿verdad? Para que sean depositados los fondos a todos los centros educativos del departamento de Santa Ana. Lo que nosotros le llamamos el requerimiento, ¿verdad? El requerimiento es donde solicitamos esos fondos para luego depositar lo que nosotros llamamos el presupuesto escolar o los fondos que ellos utilizan para operación y funcionamiento. Santa Ana posee 464 centros educativos y aún un 90% de estos se espera favorecer con la entrega de la ayuda. Bueno, quizás así un dato exacto aún en porcentaje no lo tengo. Si le puedo garantizar que hemos solicitado lo que le llamamos requerimiento para los fondos para los 464 centros educativos del departamento de Santa Ana. Por tratarse de un presupuesto flexible, no se tiene contemplada una cifra específica, pero sí entregar la ayuda en el menor tiempo posible. Creo que esta o la próxima semana les estará depositando lo que es el presupuesto escolar. Mientras tanto, el Ministerio de Educación en Santa Ana se prepara para continuar desarrollando los programas gubernamentales. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.